¡Vete de mí! Porque no quiero el veneno que hay en ti Porque no quiero la mentira de tu amor Ni las migajas que hoy me das por compasión Sé que te vas, solo te pido que no pienses en volver Y si te vas, pues anda y vete de una vez Es mejor para los dos Es lo mejor, quizá mañana cuando brille más el sol Tengas la dicha de tener un nuevo amor Que en mí perdiste Hoy es así, solo te pido que no pienses en volver Y si te vas, pues anda y vete de una vez No quiero ya tu amor Música Es lo mejor, quizá mañana Cuando brille más el sol Tengas la dicha de tener un nuevo amor Que en mí perdiste Hoy es así, solo te pido que no pienses en volver Y si te vas, pues anda y vete de una vez No quiero ya tu amor No quiero ya tu amor